Vorterix 99.1 Vorterix Bahía Va a pasar a ser el de Maxi Los que están siguiéndonos por Vorterix Bahía.com Pueden ver justamente El momento que está haciendo el retrato Y lo tenemos a Jonah Que también está compartiendo en las redes Cómo viene avanzando El tema del retrato Bueno Él lo ha haciendo todo, va charlando, va dibujando En el museo era así En el museo era así Mari, ¿cómo era en el museo? Contanos, Marita Hola, buenas noches a todos Buenas noches Bueno Claudio, es un placer decírtelo personalmente Como te lo he dicho en tantas oportunidades Pero ahí estoy ante un micrófono Comenzamos a trabajar juntos En el 2007 Y a la fecha Claudio, creo que hemos compartido un montón de cosas Nos hemos reído, hemos planificado viajes Hemos comido juntos Nos hemos confesado cosas Nos hemos peleado Nos hemos reconciliado Pero bueno, hoy me estás dejando Ocupar el único lugar De las veteranas Soy la más antigua de todas O son las más viejas No, no se dice No, no Digamos, de más permanencia La de mayor permanencia Así que bueno, Claudio De mayor aguante queda mal también Bueno, ponele Pero bueno, Claudio En esta etapa que estás empezando Ojalá sea para que disfrutes Para que viajes Para que hagas todo eso Con tanta libertad que te gusta Y con esa capacidad creativa Y por eso voy a crear el compromiso acá Dale Que todos los viernes O los martes En los cuales yo estoy a la tarde En el museo En el museo Te puedas acercar Bueno Para no cortar estos vínculos, Claudio Que hemos formado Y que se han solidificado Con el paso del tiempo Y que bueno, a estas alturas Conocemos nuestras Todas nuestras inquietudes Controlame los ruidos Con el resto de los retros Bueno, nada, Claudio Te vamos a extrañar Y bueno Muchísima suerte Bueno, gracias Marito No, por favor Clau, ¿qué vas a hacer? Después volvemos a hablar De todo lo que pasó A los 38 años ¿Qué planes tenés ahora? Y ahora Vas a volver Vas a Pintar siempre te ponías Si te pensabas En algún rincón del museo Haciendo un retrato Oh, y otra vez suena el teléfono Dibujar Mucho dibujo Creo que lo que más En mi vida es dibujar Hola, no te alejes tanto Porque es No, perdón Estamos como en casa Pero hay un micrófono Está bien, perdón Disculpen Para que la gente escuche Nada más Hola, buenas tardes ¿Con quién estoy hablando? Miguel Ángel García Miguelito ¿Cómo era el nombre Del primer realizador De rock? Por favor ¿Lo podés decir? Para mí es Jackie Wilson El 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 señor Agitación ¡Correcto! Sí, señor De repente hicimos un programa De concurso Te gastaste la llamada ya Claudio Muy bueno Gracias Susana Gracias No, pero no llamó para eso Miguelito Imagino Está bien que te dé una mano Pero a la vez Por ahí nos quiere contar Alguna anécdota Yo creo que Miguelito Te debe conocer bastante Me conoce un montón Y además creo que Él tiene más cosas mías Que yo mismo O sea Cosas me refiero Información Información De todo lo que he hecho En mi vida Él tiene todo recortado Todo pegado Todo guardado En carpetas Lo que hemos hecho Todos los artistas De la ciudad Y en especial Como yo soy amigo De él de hace muchos años Tuyo ¿Cómo Miguel? No, estoy hablando con Estoy Justo Te llamaste Estoy Con la gente Del Museo del Deporte Ah, mira vos Qué bueno Claudio Bueno, mirá ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a terminar Escribiendo un libro De vos Bueno Porque es muy apasionante No la podemos contar Al aire Porque si no Opa Tiene cosas Prohibidas Ese libro No hay algún capítulo Que se pueda adelantar Es terrible No, no, no Pero bueno Pero algún capítulo Contanos Miguel Alguna anécdota Alguna historia Algo Una, una Él cada segundo Que vive Es una anécdota Él cada segundo Que vive Es una anécdota Es un generador De anécdotas Andante Sí, terrible Terrible Un desubicado Un maleducado Atrevido Inpertinente Pero ¿Quién? ¿Yo? No No, no, no Miguel Por supuesto Que no Bueno ¿Desde cuándo Lo conoces? A ver A Claudio Uy, uy, uy A ver Debe ser Más Casi No sé si No llega a los 30 años Pero por ahí Mirá Mirá Y sos como un Un fan Seguidor de él Como artista No, no Lo conozco Porque yo era Muy amigo De Hugo Pizzani Sí Y del Negro Valle Bien Y estábamos en Arte, arte, arte Y la primera vez Que lo conocí Fue cuando Hicieron ese simposio De pintura Escultura Escultura monumental El O el de pintura Ah, el de aquí se pinta El de aquí se pinta uno Sí Que vos no sabías Que pintar Y andaba Digo ¿Quién es el pajarraco Este? Redolfi Entonces Y bueno Ahí lo conocí Y después Bueno Ya se quedó pegado Quedó Claro Quedó 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 Debes tener algún retrato Que te ha hecho Sí, sí, sí Me hizo 10.000 Bien Le hizo a mi hija Le hace a todo el mundo Vienen mis amigos acá Y se le pone a hacer retrato Grandes retratos ¿En estos momentos Está haciendo retrato De los chicos acá? Sí, sí, él te agarra una virome Escuchame Te voy a contar una De retrato Dale Se muere el Negro Valle Bien Imaginate No había nadie Del Negro Valle Prendemos la luz En la casa de Ceperio Todo Bueno Vamos a hacer un café Con otros dos amigos más Que estábamos acá Y viene Claudio Y dice Por fin me voy a dar El gusto de mi vida Saca una virome Y en un cuadernito Se le pone así un retrato ¿Viste? El cajón de muerto No No Mi amigo Lo miraba No lo podía creer Se lo puse a dibujar Lo tengo el dibujo ese Ah, bien Lo tenés guardado Lo tengo guardado El dibujo ese Lo tenés que ver Se llega a levantar El Negro Valle Lo mata Trompada Bueno Pero escúchame Miguelito Es cierto Porque cuando tenés Una oportunidad De hacer No, no Nunca Nunca Vos sos un personaje único Salvo Jesús Todos nos morimos Una sola vez No, no Este no sé Si se va a morir En el cielo Están esperando Cuando se vayan muriendo Para el cielo Jesús va a abrir la ventana Y va a decir No, no Seguí de largo Seguí de largo Bueno Bueno Gracias Miguelito Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Y me alegro Que Claudio Se pueda jubilar Bien Y este Que buena suerte En la vida Bueno Muchas gracias Miguel Bueno Que tenga suerte En el amor también Escúchame También tenés Una Después Sabés que Porque Vos tenés Una fotito De cuando Yo salí en el diario Con el lorito ¿Te acordás? Un sábado Que tomaron una foto Vos tenés una foto Sí, sí Me parece que la tengo Ese tendrías que pasar Bueno Tráete a tus amigos acá Y vemos Y les muestro Dale Vamos todos Ahora seguí con los chicos Del Museo del Deporte Que también son colegas Porque el nuestro es un programa De museos Ah bueno Hay un programa de museos Saludos a Claudio Saludos a Claudio por ahí Bueno, bueno Dale Claudio Un abrazo muy grande Gracias Chao Miguel Gracias Un abrazo Un beso para vos Ahí está Bueno Ahí Buenísimo Un amigo Miguel García Sí señor Vamos a Son Casi las 20 En estos momentos Nos vamos a meter En la Tanda De las 8 Y a la vuelta Ya estamos con Valerio Marinetti Ahí le damos un poquito De descanso A Claudio Que pueda hacer retratos Tranquilos Sin necesidad de hablar Y volvemos Con Valerio Marinetti A ver en qué lugar Del planeta está Vorterix Rock Espacio Publicitario